Y ahí están los espectaculares bailes de hoy, pero antes de saber quiénes son los amenazados y quienes van a eliminación mañana viernes, les cuento que Daniela no podrá regresar a la pista hoy jueves, lo que quiere decir que recibe cero de puntuación, desafortunadamente por esta semana, mi querida Penn. Ahora sí vamos a ver la tabla de puntos acumulados hasta este momento de Jessica y Patricio, que tienen 26 puntos. Gisela y Juan Carlos tienen 25 puntos. Y como lo decías, Daniela y Andy, cero puntos. Así es, y Niki y Camilo tienen 27. Y Beta y Camila tienen 25 puntos, lo que quiere decir que los amenazados que van a eliminación mañana son Dani y Andy, que tienen cero puntos. Gisela y Juan Carlos y Beta con Camila. Que los dos empataron con 25 puntos. Estas tres parejas tienen 24 horas para preparar la coreografía de mañana, lucirse mañana. Chicos, yo creo que ninguno de ustedes tres se quiere ir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.